Ok, mira, seré el que hace dilatar tu pupila cuando toque la tarima Se pone en duda tu autoestima, así que pira Se les gasta la suela de tantos que corren en la pista o en medida Hoy en día nuestro flow se cotiza como la levadura cuando se cocina Alimentos para incidir pacotillas son papillas Será que cuando tomo la actitud de concentrista prestan atención Para darle cuerda a la lengua y soltar las críticas Escriban en columnas de periódicos amarillitas Seré yo, serás tú, serás quien estos tres más es más Supacán, severo, right, one, g, ba Será que se confunden y se disfrazan de bíligas Se paran en el plato y alardean con un par de rimas O par de rimas mías, confunde disfraces de bíligas Si el rookie del día tomara el plato que haría nada Cada quien con sus falsas y se incendian algún día Sonará la alarma, contengo mi calma a la hora de la bala Pide con vergüenza el time out, una pausa ¿Qué pasa? Te cachamos con las manos en la masa No hagas nada, ve a tu casa en paja Y no vengas más por tu mensada, papá ¿Será que tengo que matar para ser inmortal? ¿Será que tengo que tocar para ser original? ¿Será que tengo que borrarme en oro para así brillar? No, no siento, no te puedo engañar ¿Será que debo ser falsante, ignorante, un lengua larga? No resumir de cosas que no tengo y solo hablar de armas Copiar canciones, vivir de ilusiones, ser de plástico Aunque parezca insólito, así es que se ganan créditos Pero no puedo Con placer oyentes ciegos que prefieren un borrego Antes que un verdugo en el juego Es que por más que trato La verdad se nota en mis datos Mis zapatos pisan pasos natos de un poeta ignato No engaño a mi libreta diciendo que robo y mato Porque así maltrato la meta de ser alguien sensato El peor segato es aquel que no quiere ver y mira De frente a la mentira y la admira por lucir catira Hablan retinas que falsos hay en cada esquina Pero pocos caminan con la cruda verde a sus anchas Cualquier engancha, dos rimas rechas pa' asombrarte Pero después más se desmierda el micro para engañarte Pobres orates que se forran de oro en quilate Pero ni su disfraz de magnate les da la clase No te propases Por más que amenazas no hacen Pasen uno por uno los culos que quieran clavarse Ven pero no miran, oyen pero nunca escuchan Pisan pero no caminan, tienen puños y no luchan Ok, escucha lo que quieras, sigue ciego Yo seguiré cantando lo que me salga el forro ¿Será que tengo que matar para ser inmortal? ¿Será que tengo que tocar para ser original? ¿Será que tengo que borrarme en oro para así brillar? No, lo siento, no te puedo engañar Sería más fácil para mí copiar sus frases y usar antifaces No me complace repetir lo que ignorantes hacen Y es que algunos nacen para aprender y otros para dar las clases Para estar en la cima hay que esforzarse No fíjase del que copia ni copiarse del que se fija Solamente en la basofía, cadena y sortija No tengo que hablar de hierro, base sincero Me aferro al sentimiento guerrero que me hace subir cerro Estaba haciendo fila para convertirme en guila Pero pa' llenar planillas tenía que decir mentiras No soy parte de tu equipo porque al escribir me imito Yo me limito a rimar con el big diabrito No me la echo si me luzco Solo busco no ser brusco Impresionante y partiste la cara con un truco Acepta que no debiste abrir la jeta Diciendo que eres real si te escribes en la boceta ¿Será que tengo que hacer para ser inmortal? Keep the pressure on that turns earth to joy ¿Será que tengo que hacer para ser inmortal? ¿Será que tengo que copiar para el original? ¿Será que tengo que burrame en oro para así brillar? Oh, lo siento, no te puedes engañar Oh, no, 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 no Gracias por ver el video.